No, pero yo no recuerdo si fue Máximo o Comedrano que me preguntó, ¿Qué no me gustaba del equipo? Y yo le dije que el manager, ¿Verdad? ¿Se recuerda? Ay, 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 ay. Pero yo no he visto hombre más charlatán que Ronnie Linares. Ay. Natacha. Claro, yo le pregunté a él, porque República Dominicana venía de darle un knockout en el octavo episodio, apenas con tres lanzadores a Israel. Me dice, no, el bullpen está descansado, vamos a utilizar a todo el mundo. Y después, cuando concluye, le hago la misma pregunta, pero le digo, ¿Pero por qué no utilizaste otro tipo de lanzadores? Porque empeñarte en traer a Brian, eh, Brian Abreu, que viene titubeante desde que comenzó el clásico, eh, dejaste tanto tiempo a Johnny Cueto, y me dice, el bullpen estaba cansado. Digo yo, dígame. Bueno. Aquí se ha destapado un desastre. Ay, ay, ay. Porque entre Ronnie Linares, que se 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 portó indeseable con la prensa, siempre a la defensiva, porque si usted es mal manager, a usted lo van a cuestionar. Claro. Porque usted no es si usted no es Dustin Baker, usted no es Washington Walker, usted no es Felipe Alou, usted es un manager perdedor. Gracias. 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 Gracias.